El artículo 349, me dirijo acá nuevamente, establece qué es lo que tiene que contener la acusación. Y cada uno de estos supuestos el fiscal debe cumplir al momento de formalizar su requerimiento. Y ustedes me dirán, oiga, pero hace un momento usted nos indicó que la acusación implicaba la construcción de proposiciones fácticas, jurídicas y probatorias, e incluso una proposición punitiva o la determinación de la pena que está proponiendo el fiscal. Claro, pero que finalmente esto se va desdoblando en cada uno de los supuestos que establece la propia norma penal. Es decir, que cuando el fiscal hace una relación clara y precisa de los hechos que atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, es la proposición fáctica. Cuando nos habla de los elementos de convicción que detalla el fundamento del requerimiento, o que fundamenta el requerimiento acusatorio, estamos hablando de una proposición probatoria. Nuevamente les repito, si los elementos de convicción sustentan los hechos, entendemos que estos elementos de convicción luego van a ser ofrecidos como medios de prueba. en un 99.9% que los elementos de convicción que han sustentado la cuestión fáctica son los que van a ser ofrecidos con la acusación. Es decir, que el fiscal, por aplicación del artículo 349, tiene que tener este marco en el cual va a presentar la acusación. Las defensas van a observar el incumplimiento, los defectos o los errores en la presentación o en el cumplimiento de cada una de estas condiciones y el juez lo que va a hacer es resolver. Si lo ha planteado la defensa y el juez considera que hay defectos o incumplimientos de acuerdo al artículo 349, lo que va a ordenar es la devolución de la acusación. Oiga, pero me dirá alguno de ustedes, pero en mi distrito fiscal o mi distrito judicial lo que sucede antes de la virtualidad y la pandemia es que el fiscal presentaba su escrito de acusación, papeles, con la carpeta o sin la carpeta y cuando el juez ordenaba la devolución lo ordenaba físicamente. Ordenaba que el fiscal retire la acusación del despacho de los juzgados o lo remitía a la fiscalía y volvía a presentar un documento. Ahora, de manera virtual, pues no sucede eso, obviamente, ¿no? Se presenta de manera virtual y el juez lo que dice, devuelta la acusación. Y en algunas cortes, si no son casi varias de ellas, lo que hace es el fiscal es presentar un nuevo escrito, un nuevo requerimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una acusación que ha sido observada formalmente, se ordena que se subsane y se presenta una acusación corregida, subsane. Y acá va a depender el criterio judicial porque en algunos casos la corrección va a ser de algunos aspectos de la acusación y se va a entender como un solo documento. En algunos otros casos, y usualmente sucede con casos complejos, grandes, solamente se va a tomar en cuenta la segunda acusación. se dejó sin efecto, sin necesidad de que haya alguna resolución declarando, judicial declarándolo así, la primera. Esto por un tema de práctica judicial, que no está necesariamente redactada en la norma procesal penal, pero con este documento es el que se irá a juzgamiento. Y acá seguramente ustedes me van a hacer preguntas ya en el estadio de preguntas y se tiene que precisar, hecho por cada acusado, elementos de convicción por cada acusado, sí a partir de que estas causas han ido llegando a otras instancias de nuestro sistema judicial y que no necesariamente son aquellas que son complejas, que tienen una pluralidad significativa de acusados. Entonces, lo que la norma en principio buscaba un proceso célere, un proceso ágil, un proceso en el cual dejemos ese aspecto burocrático que llevó al Código de Procedimientos Penales a que sea ineficaz como una norma para procesar delitos, pues estamos viendo procesos, como lo citó recientemente el presidente de la Corte Nacional, César Zawanay, hay etapas intermedias larguísimas, etapas intermedias en donde se han convertido en minijuicios, en donde lo que tendría que ser un saneamiento procesal, es decir, ¿hay una base probatoria para encauzar procesalmente a un ciudadano o una ciudadana en un juicio oral? Sí. Bueno, ¿se cumplieron con las condiciones y garantías que señala la norma? Sí. Pase a juicio oral. Bueno, eso que debería ser nuestro sistema procesal penal peruano tal como lo concebimos, pues lo que viene ocurriendo es que las etapas intermedias son bastante largas, bastante amplias en el plazo. No porque el juez procure que sea así, él como director de esa etapa, no porque las defensas también plantean sus cuestionamientos, las defensas también plantean el ejercicio de su derecho, sus oposiciones, sus cuestionamientos, en algunos casos fundados, en algunos otros casos no son fundados, pero eso va a depender mucho de la dirección que tenga el juez o la jueza en esta etapa intermedia. ¡Gracias!